Como residencia de Neurología en el Hospital Juárez de México, hizo estudio de posgrado también en Neurología Clínica. Va a perdonar que no había visto su currículum antes, porque hicimos un cambio. ¿Vamos a hablar sobre el ictus? Bien, y la dejamos para que pueda desarrollar su tema. Gracias. Bueno, el fin de esta presentación es crear un poco de conciencia sobre la gravedad de la enfermedad vascular cerebral. Sobre todo, reconocer los datos tempranos. Nosotros como médicos de primero o segundo contacto, pues saber el tipo de abordaje que debemos de dar a estos pacientes, hacia dónde quizá los podamos canalizar. Y sobre todo saber que cada paciente con enfermedad vascular cerebral es distinto. No todo infarto cerebral es igual a aspirina. Cada uno tiene un tratamiento distinto adecuado a sus condiciones. Y realmente nosotros podemos cambiar el pronóstico funcional de estos pacientes si les damos el tratamiento y el abordaje adecuado. La enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial. No solamente en países con altos ingresos, también en países como los nuestros que son de bajos ingresos, solamente después de las enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía isquémica. Lamentablemente es una enfermedad que se va renegando mucho hasta en los propios sistemas de salud, en los programas de salud pública, porque quizá no se comprenda la problemática de esta enfermedad. Entonces, miren, nosotros podemos ver que una de cada seis personas va a tener un infarto cerebral en su vida. Quince millones de personas sufren una enfermedad vascular cerebral cada año. Seis millones de estas personas no van a sobrevivir. Y las personas que sobreviven pueden quedar con un grado de discapacidad muy significativo. Cada seis segundos muere alguien a causa de enfermedad vascular en el mundo. Mueren muchísimos más pacientes por enfermedad vascular cerebral que por cáncer. ¿Cuántos programas sabemos hay de cáncer de mama, de cáncer de próstata? No significa que esté mal que existen esos programas, porque son de utilidad para las personas que los padecen. Pero lamentablemente algunas enfermedades están siendo olvidadas. Olvidadas. Creo que cuando tomo este ya no sirve para cambiar. ¿Ya le capreté? Bueno, la enfermedad vascular cerebral tenemos un espectro completamente distinto en lo que es la enfermedad vascular isquémica y lo que es la enfermedad vascular hemorrágica. Cada una va a tener una fisiopatología diferente, un cuadro clínico, abordaje y tratamientos completamente distintos. En la enfermedad vascular isquémica, aquí se va a condicionar por la obstrucción de un vaso sanguíneo. Va a condicionar que no haya una perfusión adecuada hacia el encéfalo y va a condicionar daño neuronal, muerte neuronal y puede condicionar por una discapacidad irreversible. En cambio, en la enfermedad hemorrágica, pues aquí va a ocurrir la ruptura de un vaso sanguíneo, lo que va a condicionar que haya salida de sangre hacia el espacio intraparenquimatoso o suparacnoideo, lo que va a condicionar también un daño neuronal. El cuadro clínico es muy variable, va a depender del sitio de lesión en el cerebro, de la extensión, pero usualmente lo que nos da como la regla es que la enfermedad vascular cerebral tiene un inicio abrupto, más no todo lo abrupto debe de ser considerado como vascular. Hay datos de una disfunción neurológica aguda que se va a condicionar por debilidad hemicorporal cambios sensitivos también hemicorporales, puede haber alteraciones del lenguaje desde afasia, disartria, alteraciones del equilibrio de la marcha, diplopía, pero todo esto va a depender del sitio de la lesión. Esto es una emergencia médica y es una emergencia neurovascular. Todos sabemos que mientras más rápido podamos actuar, mejor va a ser el pronóstico para nuestro paciente porque podemos crear algunas estrategias de tratamiento de reperfusión en fase aguda que nos permitan un mejor pronóstico funcional para nuestros pacientes. Esta es la clasificación de la enfermedad vascular cerebral, lo que todos conocemos como EBC, ACV, ictus. La enfermedad vascular cerebral, como habíamos comentado, se divide en isquémica, hemorrágica y un punto muy importante, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, es la trombosis venosa cerebral. La trombosis venosa se presenta más en países en desarrollo y en mujeres puérperas o embarazadas, por eso es importante tenerla muy en cuenta. La enfermedad vascular isquémica, pues puede ser el ataque isquémico transitorio o el infarto cerebral. En el ataque isquémico transitorio va a haber una disminución de la perfusión del tejido cerebral, pero se van a crear mecanismos que logran compensarlo y que regresa a la circulación y por lo tanto el déficit neurológico va a desaparecer sin daño alguno en poco tiempo. En cambio, el infarto cerebral se puede presentar por múltiples causas que vamos a revisar más adelante y el otro aspecto es la enfermedad vascular hemorrágica, que puede ser la hemorragia intraparenquimatosa, que la causa más frecuente es la hemorragia hipertensiva por descontrol en la presión arterial o la hemorragia subaracnoidea. Y vean, aquí nosotros tenemos un cuadro clínico, un cuadro donde nosotros podemos tener algunas diferencias clínicas entre todos los tipos de enfermedad vascular cerebral. No sé si aquí ocurra lo mismo, pero en México tenemos, en ocasiones nuestra población dice el término derrame como si fuera lo mismo que infarto. Me dio un derrame, me dio una embolia, pero en ocasiones no sabemos a ciencia cierta qué fue. Necesitamos en ocasiones pedirle sus estudios para poder saber si se trató de un infarto o de una hemorragia, porque a veces utilizan el término como si fuera un sinónimo. Entonces, vean, el ataque isquémico transitorio, que es lo que conocemos como TIA o ICT, aquí vimos que es una disminución del flujo, pero que se va a recuperar este flujo y por lo tanto solo nos va a dar déficits focales que van a durar poco tiempo. Por lo tanto, usualmente no se altera la conciencia, pero en la enfermedad vascular hemorrágica es muy frecuente que haya alteración de la conciencia y en ocasiones desde el inicio del cuadro. El dolor de cabeza también es muy frecuente o casi está siempre presente en la enfermedad vascular hemorrágica y muy poco en la enfermedad vascular isquémica. Los datos de focalización, pues en el ataque isquémico transitorio se van a quitar después de pocos minutos y en las demás van a continuar presentes. Si un paciente debuta con crisis epilépticas, es muy difícil que se trate de un infarto. Los infartos se asocian muy poco frecuente con crisis epilépticas al inicio del cuadro. En este caso, se trataría más de una enfermedad vascular hemorrágica. Los datos de hipertensión endocraneal desde el inicio del cuadro son más comunes también en la enfermedad vascular hemorrágica y en la tomografía de cráneo vamos a encontrar diferentes hallazgos. Por ejemplo, en un ataque isquémico transitorio, al no haber un daño porque se recuperó el flujo sanguíneo, pues no debemos encontrar ninguna lesión en la tomografía. En el infarto cerebral debemos encontrar zonas negras o hipodensas. En la hemorragia, zonas blancas que nos dan la evidencia de sangrado. Y en la trombosis venosa cerebral es una mezcla entre infartos venosos, sangrado, hasta hemorragia supraacnoidea y en ocasiones solo edema. Entonces, también habíamos comentado sobre que la clínica va a depender mucho del sitio afectado. En el encéfalo tenemos dos circulaciones. La circulación anterior, que es la circulación carotidia, que nos va a irrigar principalmente las dos porciones anteriores del encéfalo. Y la circulación vértebro-bacilar, pues que nos va a irrigar la parte posterior del encéfalo, el tallo cerebral y el cerebelo. Entonces, dependiendo el tipo de circulación afectada, pues nos va a dar manifestaciones clínicas muy diversas. Y esto es lo que habíamos comentado ya previamente, que el deterioro temprano de la conciencia y la cefalea son muchísimo más frecuentes en la enfermedad vascular hemorrágica. Pero bueno, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que se trata de un infarto cerebral? Porque en ocasiones hay síntomas que nos pueden confundir. Pero lo típico de un infarto en el territorio anterior, es el territorio más afectado, es el territorio de la arteria cerebral media. Entonces, el paciente va a presentar una debilidad que va a involucrar la mitad de la cara, el brazo y la pierna del mismo lado, contralateral al sitio de la lesión. Por ejemplo, si nosotros tenemos un infarto de la arteria cerebral media izquierda, nosotros vamos a tener debilidad, una parálisis facial central derecha y una debilidad de brazo y pierna derechos también, o sea, contralateral a la lesión. En los hemisferios cerebrales, a nivel cortical, también están los centros del lenguaje. Sabemos que aproximadamente en más del 95% de los seres humanos, nuestro hemisferio dominante del lenguaje es el izquierdo, así seamos zurdos o diestros. Entonces, si nosotros les tenemos una lesión cortical del lado izquierdo, podemos presentar afasias en una gran diversidad. El paciente puede tener problemas para comprender lo que le estamos diciendo, problemas para emitir o ambas. Ni puede comprender ni puede emitir el lenguaje. También se pueden lesionar áreas encargadas de la sensibilidad y el paciente puede tener, además de la debilidad, cambios en la sensibilidad, una hipoestesia contralateral a la lesión. Como habíamos comentado, si hay una lesión izquierda, lo más probable es que nosotros tengamos algún problema del lenguaje y si se lesiona el hemisferio contralateral o el hemisferio derecho en la mayoría de los casos a donde están los centros del lenguaje, usualmente cursamos con disartria. También se pueden afectar los campos visuales por donde pasa, ya que se puede lesionar la corteza, donde pasa la vía visual, sobresodo a nivel temporal y occipital, lo que nos puede dar un defecto del campo visual contralateral al sitio de la lesión. Algo que es muy frecuente es que se presenten los ataques isquémicos transitorios. Una rama o la primera rama de la arteria carótida va hacia la arteria oftálmica. Entonces, si hay un coágulo que migra directamente de la carótida hacia la arteria oftálmica, puede ocluirla y condicionarnos algo que se llama amaurosis fugax. Entonces, no está bien perfundido el territorio oftálmico y el paciente pierde la visión, usualmente monoocular, del mismo lado en donde se está presentando la oclusión de la arteria. Y se presenta como un fenómeno de cortina, un fenómeno de telón, en el que el paciente va perdiendo la visión así como si fuera descendiendo el telón. Los pacientes mencionan que ellos pueden referir que se ve gris, que ve blanco. Usualmente no es doloroso y recuperan en pocos minutos. Esto es una emergencia médica, porque usualmente nos habla de esto, que hay una lesión carotidia muy significativa. Y nos dio un aviso. Nosotros en ese entonces tendríamos que hacer un Doppler de arterias carótidas para revisar y dar el tratamiento oportuno. Entonces, algo que pasa también mucho en los servicios de urgencias o en los servicios de primer contacto, es que el paciente que tiene ataque isquémico transitorio, cuando llega al servicio de urgencias, en ocasiones ya está normal. Entonces, lo dan de alta. Y este paciente, lamentablemente, potencialmente puede hacer una recurrencia y ahora sí infartarse y ahora sí quedar con un déficit permanente cuando estos pacientes se tienen que estudiar lo más rápido posible. Sabemos que en ocasiones estamos muy saturados en el servicio de urgencias. Sabemos que nos sobrepasa la carga de trabajo que tenemos, pero debemos de tomar más en consideración a estos pacientes. Si no se tuvieran o no hubiera posibilidad de quedarse, se tienen que estudiar a la brevedad con Doppler, electrocardiograma, ecocardiograma, porque si no, estos pacientes pueden recurrir. Nosotros decimos que un paciente con un ataque isquémico transitorio es mucho más valioso que un paciente que ya tiene un infarto maligno. Un paciente que ya tiene un infarto maligno extenso, lamentablemente ya no podemos cambiar su situación. Murió ya un pedazo de cerebro. En cambio, en un paciente con un ataque isquémico transitorio, podemos crear las estrategias para que no muera ninguna parte del cerebro y el paciente pueda tener una vida completamente funcional o como la planeaba realizar. Entonces, cuando nosotros tenemos lesiones en el territorio posterior o vértebro vacilar, como aquí se encuentra el cerebelo, pues el paciente va a debutar con vértigo, problemas de equilibrio, nystagmus, disartria escándida, que es como cuando estamos ebrios que hablamos así todos lentos. Esa es la típica voz por afección cerebelosa. Y algo muy importante es que no el vértigo aislado es un dato de ataque isquémico transitorio o de infarto. El vértigo siempre lo tenemos que correlacionar con algo más para que sepamos que es neurológico. Ese vértigo, el paciente tiene que tener esta disartria escándida, tiene que tener una marcha atáxica, que abra mucho los pies para caminar, que tenga problemas de dismetrías, que no pueda hacer la prueba de donariz, talón rodilla. Entonces, siempre el vértigo tenemos que asociarlo a algún otro dato clínico neurológico para asociarlo como central. También el sistema vértebro vacilar nos va a irrigar los occipitales. Entonces, los occipitales sabemos que es el área visual primaria. Si se lesiona un occipital, nosotros vamos a tener un defecto campimétrico contralateral al sitio de la lesión. Y muchas veces estos pacientes son dados de alta, porque ese paciente se puede mover, puede hablar, puede caminar, pero lo que refiere es que no ve bien. Pero como lo vemos que responden las pupilas, que se mueve, que está consciente, entonces no le encontramos un dato de focalización clara y lo damos de alta. Y cuando vemos, pues realmente tiene un defecto del campo visual, que no se exploró correctamente y son dados de alta estos pacientes. Pueden también tener, como se irriga el tallo, pueden tener algún síndrome alterno del tallo cerebral, donde esté la afección de los nervios del cráneo del mismo lado de la lesión y fibras largas contralaterales, y me refiero a cambios motores o sensitivos contralaterales. Entonces, chequemos aquí, esta es una tomografía, así es como nosotros vemos las zonas de infarto, como una hipodensidad. Usualmente nosotros documentamos que se trata de un territorio vascular afectado, y vean, este es el infarto de la cerebral posterior. Aquí es donde nosotros podríamos tener un defecto del campo visual contralateral, o sea, un defecto del campo visual derecho. Aquí tenemos nosotros un infarto del hemisferio cerebeloso derecho. Aquí el paciente tendría mucho vértigo, disartrescándida, un nistagmos muy importante, problemas de equilibrio. Y bueno, vamos a adentrarnos un poquito a la fisiopatología, porque también buscamos que estos pacientes puedan ser atendidos de manera oportuna. Nuestro cerebro requiere un alto consumo energético, y lamentablemente no tenemos como una reserva para que puedan echar mano en caso de que no esté llegando la sangre correctamente. El flujo sanguíneo normal, que es lo que nosotros vemos aquí en blanco, oscila entre los 50 y 100 mililitros de sangre por cada 100 gramos de cerebro por minuto. Cuando hay algo que está obstruyendo la circulación, un coágulo, una hipotensión, un choque, una placa de ateroma, entonces van disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, y cuando nosotros estamos entre 10 y 20 mililitros por 100 gramos de cerebro, pues estamos en oligoemia. Y en esta oligoemia, pues ya hay una disfunción neurológica, pero todavía las neuronas están viables. Pero cuando nosotros tenemos menos de 5 mililitros por 100 gramos, pues aquí ya es una zona de penumbra, es una zona, perdón, de necrosis, y es una zona donde ya la neurona muere y ya no podemos regresar a su estado basal. Pero antes de llegar a esta zona de necrosis, tenemos una zona de isquemia o una zona de penumbra, donde todavía hay tejido viable y que nosotros podemos rescatar. En la fisiopatología de la enfermedad vascular, al momento de ocluirse un vaso, siempre va a presentarse un núcleo de necrosis, donde el flujo es tan bajo que ya murieron las neuronas, pero alrededor vamos a tener una zona de penumbra donde todavía hay neuronas viables. Si nosotros hacemos una maniobra de reperfusión para que llegue sangre nuevamente hacia esa parte, nosotros podríamos salvar una gran cantidad de tejido y condicionar pues un mejor pronóstico funcional para nuestro paciente. Lo que se ha documentado que cambia drásticamente el pronóstico de nuestros pacientes es la trombolisis intravenosa y el manejo en una unidad de ictus o en una unidad de enfermedad vascular cerebral. Esta diapositiva no la corregí porque ya realmente existe una tercera maniobra que es la trombectomía mecánica. Quizá nos parezcan algunas maniobras que sean un poquito complicadas de realizar por nuestros recursos, por la disponibilidad de equipo, de tomografía, distancias, pero debemos de conocerlas e ir creando poco a poco las estrategias para poder realizar estas maniobras de reperfusión. Hasta ahora, nosotros tenemos para la trombolisis intravenosa un periodo de ventana de hasta 4.5 horas en algunos pacientes. En la mayoría de los pacientes, prácticamente entran casi todos antes de las 3 horas. Y tenemos la trombectomía mecánica que está actualizada en guías hasta 6 horas. Pero bueno, aunque tenemos una ventana terapéutica un poco amplia, nosotros debemos de dar el tratamiento lo más pronto posible. Miren, esta es una gráfica donde nos muestran un estudio que se hizo en investigación básica donde hicieron unos modelos animales de isquemia y de necrosis en monos y notaban con cálculos matemáticos cuántas neuronas morían, cuántas sinapsis, cuántas fibras y cuánto envejecía el cerebro por cada segundo de isquemia. Entonces, vean, por cada segundo de isquemia mueren 32 mil neuronas, mueren 230 millones de sinapsis, 200 metros de fibras y nuestro cerebro envejece 8.7 horas. Esto es por cada segundo. Por cada hora, 120 millones de neuronas perdemos, 830 billones de sinapsis, 714 kilómetros de fibras y envejecemos nuestro cerebro 3.6 años. Entonces, nosotros debemos de crear las estrategias para, número uno, diagnosticar a estos pacientes, ver posibilidades de manejo temprano, lo más rápido posible. Y si ya sale de nuestras manos, por lo menos darle el tratamiento de prevención adecuado. Cuando estamos ante un paciente que probablemente tenga enfermedad vascular cerebral, nos podemos encontrar con estos escenarios. Tenemos un escenario donde es típico el cuadro de enfermedad vascular cerebral, donde no tenemos duda, la clínica está como de libro. Otro donde es una enfermedad vascular cerebral, pero los datos clínicos no son los típicos y nos podemos llegar a confundir. El imitador de un infarto cerebral, que nos puede también hacer algo de confusión, y lo que nunca debemos confundir con enfermedad vascular cerebral. Entonces, el escenario del típico infarto cerebral, pues es un paciente mayor de 60 años, que tiene todos los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, tabaquismo, dislipidemia, sedentarismo, cardiopatía isquémica, y que presenta súbitamente, bueno, aparte de la fibrilación auricular, presenta súbitamente una hemiparesia, que involucra cara, brazo y problemas de lenguaje. Entonces, aquí es muy típico y es muy raro que nos equivoquemos. En cambio, puede haber algunos otros cuadros que tengan unas presentaciones atípicas que sugieren causas no vasculares. A mí me pasó que, aunque veo mucho infarto cerebral, llegó una paciente que convulsionó, inició con una crisis epiléptica, alteración de la conciencia, y no podía mover las dos piernas. O sea, podía mover los dos brazos, no había pared aparentemente facial, y lo único que no podía mover eran las dos piernas. Esta paciente, si vemos, inició con crisis epilépticas, inició con alteración de la conciencia, y no nos dio la típica clínica de la debilidad hemicorporal, sino una paraparesia. Esta paciente tuvo un infarto frontal bilateral en la línea media, donde está la zona del cerebro que controla la fuerza de las extremidades inferiores. Entonces, hizo crisis epilépticas, al ser un infarto muy grande, pues condicionó alteración del estado de la conciencia, y nos hace confundir ante que puede ser, no, un proceso vascular. Entonces, algo que puede también confundirnos, pues es una reacción conversiva, pero siempre debemos de hacer todos los estudios clínicos primero, antes de decir que se trata de una conversión. La migraña también puede cursar con hemiparecias, problemas visuales, problemas de lenguaje. La parálisis de TOT, que es una parálisis, usualmente también hemicorporal, pero que se va a presentar después de una crisis epiléptica motora. Entonces, después de la crisis, queda, diríamos, como un aturdimiento del encéfalo, y el paciente queda con una parecia de la cual se va a recuperar en algunas horas. Y algo que no debemos de confundir, por ejemplo, es una parálisis facial periférica. También nos han llegado pacientes que están ante un probable infarto cerebral, y lo que tienen es una parálisis facial periférica, que involucra toda la hemicara, la ceja, la frente, el párpado, no lo puede cerrar, hay debilidad hemicorporal, hay desviación de la comisura labial contralateral, sin ninguna afección motora en el resto de las extremidades, o, por ejemplo, el vértigo solo, tampoco nos debe de hacer confundir contra un infarto cerebral o un ataque isquémico transitorio. Entonces, siempre debemos de revisar la clínica, siempre casi la clínica nos va llevando de la mano los factores de riesgo vascular, revisar los datos clínicos. Y, por ejemplo, hay algunas causas de imitadores de infarto cerebral, como podrían ser las crisis epilépticas, la sepsis, algún trastorno metabólico, alguna neoplasia, el síncope, un síndrome confusional, una disfunción vestibular, y así podemos enumerar múltiples. Hay algunos datos distintivos que nos pueden ayudar a seleccionar qué paciente puede tener enfermedad vascular y qué paciente no puede tenerla. Por ejemplo, la parecia facial nos habla más de enfermedad vascular, pero se debe asociar a parecia de brazo, parecia de pierna, puede presentarse además defecto del campo visual, las anormalidades de los movimientos de los ojos, que tenga disfasia o disartria, alguna negación visoespacial o algún problema de coordinación. Esta es la escala Rociere, que a partir de un punto positivo, nosotros podemos pensar que se trata de un infarto cerebral. Entonces, aquí la pregunta es, ¿ha habido pérdida de conciencia o síncope? Si es así, restamos un punto, porque sabemos que no es tan frecuente. ¿Ha habido actividad convulsiva? Sí, restamos un punto, porque tampoco bien sabemos que no es tan frecuente. ¿Ha habido algún nuevo dato de inicio agudo o al despertar de debilidad facial asimétrica? Aquí sí nos da un punto positivo. Debilidad asimétrica del brazo, debilidad asimétrica de la pierna, trastornos del habla o defecto del campo visual. Con uno que tengamos positivo, nos da una fuerte posibilidad de estar ante un infarto cerebral. También tenemos esta escala, por sus siglas en inglés, que es la escala FAST, que es una escala de valoración, ya sea en el triage, en el consultorio, en el servicio de urgencias, prehospitalaria, que nos puede ayudar a identificar pacientes que sí pueden estar cursando un infarto cerebral. Por ejemplo, F de FACE, de que va a haber una simetría facial, que le pedimos al paciente que sonría, que nos enseñe los dientes y vamos a notar una asimetría en los surcos. A de ARM, de que le vamos a pedir al paciente que levante ambos brazos y va a haber una debilidad asimétrica porque va a caer un brazo. Ese de Speech, de que el paciente tiene problemas para comprender o emitir lenguaje. Y T de Time, de que debemos actuar lo más pronto posible. Como habíamos comentado, no todos los pacientes, no todo infarto es igual a aspirina. No todo infarto es igual a clopidogrel. No todo infarto es aspirina clopidogrel. Cada uno tiene un abordaje y tratamiento distinto porque nosotros podemos cambiar el pronóstico de nuestro paciente si le damos el tratamiento de prevención secundaria adecuada. Un paciente puede tener una tasa de recurrencia tan alta como del 50% en los siguientes 5 años. Condicionar demencia vascular o más discapacidad si vuelve a presentar otro infarto cerebral. Entonces, miren, esta clasificación ya es muy viejita, desde 1993, pero es muy sencilla porque nos ayuda a determinar o a clasificar a nuestros pacientes de acuerdo a un posible mecanismo etiológico o de causa. Puede ser por aterosclerosis de grandes vasos, un cardioembolismo, una enfermedad de pequeño vaso u otra etiología determinada o los casos en los que no logramos documentar la causa. Entonces, la aterosclerosis de grandes vasos es cuando nosotros documentamos que hay una arteria lesionada que corresponde al territorio arterial dañado. por ejemplo, si nosotros tenemos un infarto izquierdo de la cerebral media izquierda territorio anterior, vamos a buscar un doppler de carótidas y vemos que la carótida está ocluida por una placa de grasa un 50 o en adelante, ahí vemos la causa. Entonces, arriba del 50 es aterosclerosis de grandes vasos, tenemos el estudio que podemos contar todos, la mayoría es más fácil conseguir un doppler de vasos de cuello, podemos revisar los vasos de cuello, los vasos extracraniales, aunque hay algunos otros estudios que son menos invasivos como podría ser una angiotomografía, una angiorresonancia que nos va a permitir revisar vasos intracraniales o también podemos pedirla de vasos extracraniales y ya cuando necesitamos un poco más de detalle podemos solicitar alguna angiografía. Debemos de pedir en todos nuestros pacientes un ecocardiograma transtorácico porque nosotros podemos tener múltiples etiologías cardíacas que condicionen la formación de un émbolo en el corazón y que migre hacia el cerebro y condicionar infarto cerebral. Tenemos enfermedad o cardioembolismo de alto riesgo como podrían ser las prótesis valvulares mecánicas y que no estén bien anticoagulados, la estenosis mitral con fibrilación auricular, un trombo auricular izquierdo, la fibrilación auricular, un mixoma, una endocarditis, una miocardiopatía dilatada y usualmente la etiología cardíaca no de nada le va a servir la aspirina ni la aspirina clopidogrel, usualmente es la anticoagulación. El cardioembolismo de menor riesgo pues puede ser una estenosis mitral sin fibrilación auricular, una insuficiencia cardíaca congestiva, una neurisma del septumatrial, ¿sí? Pero es importante que las documentemos. Tenemos lo que es la enfermedad de pequeño vaso o el infarto lacunar, que estos son infartos muy pequeños que ocurren en la parte más profunda del cerebro, usualmente en la substancia blanca. Los principales factores de riesgo para este pues es la hipertensión, la diabetes mellitus, el tabaquismo y como ven son infartos muy pequeñitos que no deben de medir más de 1.5 centímetros. Estos infartos son la principal causa si no se tratan correctamente de lo que es la demencia vascular y pues es una ateroesclerosis de pequeño vaso. Hay otras etiologías múltiples como estados trombofílicos, como los síndromes antifosfolípicos, algunas arteriopatías como la disección arterial, el takayasu, pero que necesitan quizá otro tipo de abordaje y que en ocasiones necesitamos solicitar algún perfil trombofílico para poder llegar al diagnóstico. Esto es quizá para dar un panorama de lo que es la enfermedad vascular cerebral, pero ahora lo que quiero mostrarles es un video que espero que se pueda correr. Hay que actuar con rapidez. Utiliza la estrategia camaleón para detectar los síntomas. Cara Puedes notar debilidad en la mitad del rostro. Mano Pérdida de la capacidad para levantar la mano y el brazo. Lenguaje Pérdida de la capacidad de pronunciar palabras. Si detectas cualquiera de estos síntomas dale ON al teléfono y llama al 911. En un infarto cerebral actúa rápido. Utiliza la estrategia camaleón. Esta estrategia si bien es muy parecida al FAST fue hecha en Costa Rica por el doctor Miguel Barbosa él es neurólogo vascular y por la importancia que se necesita reconocer que un paciente puede estar presentando un infarto cerebral también muchas veces nuestros pacientes no llegan rápido porque piensan que se les va a quitar. que si se acuestan que si se toman algo se les va a quitar y van a mejorar los síntomas o lamentablemente van a una clínica pequeña a un consultorio pequeño pues donde no tenemos lo necesario para tratar a estos pacientes. Entonces se busca que la población sepa que está en riesgo que los médicos sepan que hay pacientes potencialmente en riesgo y que pues cada vez esté haciendo un esfuerzo más grande por atender a este tipo de pacientes. Bueno aquí termina mi intervención del día de hoy espero no los haya abrumado con este tipo de información es muy extenso lo que tendríamos que revisar pero quizá tomar algunos datos para llevarnos a casa. no sé si tengan alguna duda pregunta o